Hola, Sasha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De viaje y disfrutando de vacaciones? Fui a visitar a un familiar. Qué gusto verte, mi querida Sasha. Gracias. ¿Estás en Timiriche finalmente o no? No, no, les aplaudo mucho siempre el éxito que están teniendo, pero por la época en la que yo estoy, no me sentía cómoda haciendo la obra. Oye, ¿qué opinas de que los hijos de Luis piden que hagas una fundación con Luis en vez de contar una historia que no es como según tú la contaste? Mira, si la historia no fuera como yo la conté, no habría ganado la primera instancia. Si la historia no fuera como yo la conté, no habría ganado la segunda instancia. Yo entiendo, puesto que mi familia también lo ha sufrido todos estos años, entiendo el dolor de la familia de Luis y me encantaría evitárselos, pero no puedo establecer la verdad y proteger a la familia de Luis al mismo tiempo. ¿Y qué piensas que a pesar de todo esto siga pelando, Sasha? Mira, la ley mexicana tiene estas instancias. Cualquier mexicano que se ve involucrado en una demanda puede apelar, que es lo que hizo Luis, y puede ampararse, que es lo que está haciendo Luis. La ley y yo respetamos sus derechos. Ojalá él hubiera respetado los míos. ¿Qué le puedes decir al hijo de Luis de Llano que, bueno, dice que te aprecian mucho? Que le mando un abrazo muy grande. Adoro a Lisa y a Tito. Adoro a Francisco, con quien conviví menos, pero a quien le mando un enorme cariño. De hecho, falleció la mamá de él. Sí, y a Patricia la quise mucho. Y le mandé mensajes, obviamente, a Lisa, que es con quien más contacto tengo. Le escuchamos más tranquilo. Ya perdonaste, ya perdonaste a Luis. Mucho más serena, Sasha. Mira, el perdón es un proceso y creo que ayuda mucho a quien lo da. Y para mí es muy importante no tener resentimiento. Lo único que busco es esclarecer la verdad. Y la verdad es la que he contado a partir del 8 de marzo del año pasado. Y misma que ha sido probada ya por las leyes. ¿Sus hijos de Luis piden que hagas una fundación con Luis? Mira, yo no voy a hacer ninguna fundación con Luis. Yo no voy a hacer nada más en mi vida con Luis. Me parece hasta ofensivo que me lo comentes. Lo que sí voy a hacer es donar el dinero de la demanda a una asociación seria que tiene 25 años haciendo esto, con quien firmé un convenio antes siquiera de demandar, que se llama ADIVAC, y es una asociación que se encargará de donar esos recursos a personas que hayan vivido cosas similares y que no tengan los recursos para un psicólogo, un abogado, incluso un ginecólogo. Muchas gracias. Gracias.